Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. Muzzo, papá. Te lo pido, por favor, andate, que tengo que salir. ¿Y salí? No puedo porque estás ahí y no quiero verte. ¿Me podés decir qué te pasa? Que me pasa, que me pasa. No quiero hablar con vos. Y muchísimo menos verte la cara. Pero yo que te vine a ver para ver cómo andaba de la gris. Muy bien, estoy mucho mejor. Gracias, contento. Ahora te puedo decir que tengo que ir a trabajar. No, no me voy a ir hasta que no me expliqué qué pasa. Ahora resulta que soy yo la que te tiene que dar explicaciones. No. ¿Y yo? ¿Te tengo que dar explicaciones? Sí, pero no a mí, a Titi. Ah, ya entendí. Sí, yo también entendí. Gracias a Dios, por suerte. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendí? Que sos un enfermo. Que tenés el síndrome del macho cabrío muy agudo. Que sos, ¿sabés lo que sos vos? Un fornicador compulsivo. En palabras más fáciles, no le perdonás la vida a nadie y ni siquiera a tu cuñada. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué me vas a decir? Que yo con vos no puedo tener ningún tipo de relación. Podría ser mi paciente, pero nunca un amigo. Y muchísimo menos... ¿Y muchísimo menos qué? Dale, muchísimo menos qué. ¿Qué? 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 Un amigo para mi hijo. Eso. Ándate, por favor, que tengo que salir. Y salí, salí. No puedo porque estás ahí. Necesito el camino libre. ¡Aire! ¡Aire! Está bien. Te dejo el camino libre. ¡Aire! ¡Aire! Nos vamos a volver a ver. No creo. No, no estoy preguntando. Estoy afirmando. Nos vamos a volver a ver. ¿Fuego tenés? No. No se puede fumar acá, César. ¿Alguna novedad hay? No, Leonor dice que hay que esperar que lleguen los cosos estos, los inspectores. Esperá, pero ¿cuánto más vamos a esperar? Un plumaje este espera. ¿Sos buitre cuándo van a venir? ¿Ya viste el ruido del Mionca? Sí. ¿Sabés que yo saqué lo que es? ¿Ah, sí? Sí, es la bomba de agua. ¿Me estás cargando? Te estoy diciendo que saqué lo que es. Es la bomba de agua que recalienta. Ajá. ¿Querés verlo? Vale, o sea, aquí estamos. Vamos a verlo. Resultó de ser una mecánica, parece ser. Prende el fuego, dale. Bájate de ahí que te podés lastimar. ¿Subí vos? No. ¿Tienes miedo? Sí, de tu mamá tengo miedo. Pero si mi mamá no está. Sí, pero puede venir en cualquier momento. Y ya me echaron del cuarto de Vicente y no quiero que me echen del trabajo. Bajá. ¿Sabés por qué mi mamá te mandó lejos, no? ¿Por qué? Porque tiene miedo que yo te dé besitos todos de acá. ¿Y si el que te da besitos soy yo? Al final vos con esa cara de santito resultaste blordo y degenerado, ¿eh? ¿Por qué? Sí, apretarte a la pendejita. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Es medio tontista la piba, o no, allí sí. Sí, no, no es como los demás. Eso es, no es como los demás. Le faltan unos cuantos jugadores, ¿viste? Tiene problemas, Raúl, eso es lo que le pasa. Le falta jugador, no tomes así la joda. Tiene problemita, no es como los demás. Dani, tenés. Tenemos un ganador de acá. No, ¿con qué pasa? Ay, vos no sabés cómo se puso Titi cuando se enteró que yo iba a ser tu secretaria. Se puso como loca la gorda. Y yo le dije, mirá, Titi, vos estarás embarazada y todo lo que quieras, pero vos no sos el centro del mundo, ¿viste? Y ella me dice, ay, por favor, Sofí siempre te prefirió a vos. Y yo le dije, no, basta, Titi, no te vas a cansar nunca de hablar cansadas desde que somos chicas que te vengo escuchando el mismo verso. Sí. Sí, ¿qué, Sofí? ¿Me estás escuchando lo que digo? Seguro. A ver, ¿de qué hablaba? ¿De Titi hablabas? No, de vos ensodero hablaba. No tiene ninguna gracia lo que estás diciendo. Vos tendrías que hacer la prueba con ensodero, ¿eh? Mirá, Fabiana, si querés de verdad trabajar conmigo, te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a nombrarme ni el ensodero, ni la soda, ni el sifón, ni las burbujas. ¡Shh! Tampoco. ¿Está claro? Oh. Hola. ¿Qué haces, Miguelita? Te voy a entrar y me mandé, discúlpame. No, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Quería hablar con vos, necesito hablar con vos. Sí, yo tengo un día, hoy medio raro, ¿eh? No, pero ¿sabés qué pasa, Halber, Halber? Necesito que me des una mano. Sí, lo quita no, ¿eh? No, 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 me ofendés, no, no, Plata, no, no. Está bien, te escucho. Es Titi, te quiero hablar sobre Titi. ¿Qué pasa con Titi? Viste, está nerviosa, ella está muy preocupada, viste cómo es ella, ¿no? Sí, sí. Se toma las cosas muy a la tremenda y... Sí. Y bueno, está complicada. Ajá, ella es así un poco, viste. Sí. Pero hay que darle para adelante. Sí, de cualquier manera, vos sabés que estamos esperando un hijo, ¿no? Yo te conté a vos, somos pocos los que lo saben en realidad. Sí, sí. Bueno, así que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo te tendría que contar algo muy íntimo y muy confidencial, ¿me entendés? Algo muy... Hablá, Miguelito, hablá. Porque somos amigos, ¿no? De cualquier manera, no sé si somos amigos, pero como si fuéramos amigos, yo... Somos hermanos, ¿qué pasa? El pibe que está esperando a Titi no es mío. ¿Cómo? No es mío. Que yo sé muy bien que no es mío. Y que vos conocés a tanta gente por acá, por el barrio, ¿me podrías ayudar a encontrar al turro que se encamó con mi mujer? ¡Ay! ¿Se puede saber qué te pasa a vos? ¿A mí? Yo sí, ¿a quién le estoy hablando a mi abuela? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué me seguiste anoche? ¿Se puede saber? ¿Para qué te volviste loca? Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen.